Pues yo como siempre llamaría el diálogo, llamaría la mesura, creo que no estamos haciendo nada contrario a la ley, siempre hemos sostenido desde la fracción parlamentaria del PT que no podemos pretender imponer y mucho menos a través de la fuerza nuestras ideas a terceros. Es una iniciativa que ya está, creo yo, muy muy discutida, ha habido diversas sentencias desde la Suprema Corte, de organismos de derechos humanos, es un tema muy similar al de el derecho de la diversidad al matrimonio, pero en este caso hablamos de la libre determinación de las mujeres y sobre todo creo yo que el punto medio que pudiéramos encontrar en el Estado y que no ha recibido la atención y el eco necesario en otras legislaturas ha sido el tema de las causales, no lo veamos como un tema de capricho, veámoslo como un tema sino cuando menos de una necesidad, una persona, una madre cuya vida está en peligro por un embarazo que es madre de ya uno o dos menores, pues obviamente debe tener un mecanismo legal para poder acudir a esta figura, una interrupción legal del embarazo para salvar la vida, creo yo que no hay nada inmoral o contrario a la ley en eso, tanto así que está establecido en el código en el caso de una inseminación artificial no permitida, en el caso de un supuesto de violación, entonces creo yo que el tema da para mucho, creo yo que podemos abrirlo, se han hecho estas consideraciones por eso en el código y sí invitar a este tipo de manifestaciones o expresiones que podamos dialogarlo, que podamos verlo, no pretendemos obviamente atropellar a la sociedad o tratar de imponerle una cuestión en este sentido, pero sí la libertad, insisto, y lo mínimo que nosotros apelaríamos sería esto, la aplicación puntual de las causales de excepción.